Viví tres noches a puro tango, Zárate ya respira el séptimo festival provincial internacional del tango 26, 27 y 28 de febrero, viernes 26, gala de apertura en Teatro Coliseo, reinauguración de Zara Sábado 27, anfiteatro Mero Expósito, con la presentación de Adriana Varela Malena canta el tango Domingo 28, cierre a cargo del sexteto mayor con la voz de Sandra Mianovich Somos, somos, sensibleros bonachones Séptimo Festival Provincial e Internacional del Tango Para más información ingresa a www.zarate.gov.ar Municipalidad de Zárate, Gobierno Osvaldo Cáfaro